Oaxaca de todos, un gobierno para todos. En la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas, el gobernador Gavino Cue dijo que en una sociedad plural como la oaxaqueña, la mejor manera de preservar la riqueza del país es reconociendo y defendiendo la enorme diversidad lingüística. Durante el evento celebrado en la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa del Centro Cultural Santo Domingo, el gobernador manifestó que los oaxaqueños tenemos el privilegio de vivir en la entidad que posee la mayor diversidad étnica y lingüística del país, donde cerca de la mitad de la población pertenece a alguna de las 16 etnias asentadas en nuestro territorio. Hoy queremos referir el compromiso del gobierno estatal con los pueblos originarios de Oaxaca para proteger el patrimonio inmaterial de la humanidad y preservar la diversidad cultural. Por ello, he instruido a los titulares de la Secretaría de Asuntos Indígenas, hoy con un responsable ante esta Secretaría, y ante la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, para realizar programas de acciones encaminados en este sentido, a establecer medidas que nos apoyen a preservar las lenguas y culturas de nuestros pueblos. Ante el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Euflosina Cruz Mendoza y Adelfo Regino Montes, integrante de servicios del pueblo Mije, el mandatario indicó que solo siendo incluyentes, escuchando a todos, haciendo uso de la palabra como la herramienta más poderosa que reafirme la convicción y defienda los ideales, se podrá consolidar la paz y el progreso que merecen los oaxaqueños. En tanto, el director del Centro de Estudios de Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, Andrés Hernández Cortés, dijo que si queremos preservar la gran riqueza lingüística y cultural, se tiene que trabajar unidos y asumir el compromiso real de defender y desarrollar las lenguas maternas que aún se hablan en el Estado, como el zapoteco, mije y mixteco, asimismo preservar las que están en riesgo de desaparición, como el ixcateco, chocholteco, guabe y chontal. Un gobierno para todos.